El día de hoy martes 26 de septiembre, Chivas se verá las caras contra Mazatlán en el partido correspondiente a la jornada 11 de la apertura de la Liga MX 2023. Muchas personas se preguntan en dónde y en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo. Aquí en tu canal Aguacate Noticias te decimos los horarios y los canales para que puedas ver este partido el día de hoy en vivo, así que acompáñame rápidamente a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Para los que no lo sepan, Chivas y Mazatlán se verán las caras el día de hoy 26 de septiembre en el Estadio Akron, en los diferentes horarios. Para México y Honduras a las 9 de la noche, para Colombia, Perú y Panamá a las 10 de la noche, para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 11 de la noche y para España a las 5 de la mañana siguiente. Para los que no lo sepan, Chivas no ha tenido un buen comienzo en esta apertura. Se encuentra de séptimo lugar con 14 puntos, ha perdido tres partidos y empatado uno. Se enfrentará contra Mazatlán, que se encuentra de decimoquinto lugar con 7 puntos. Ambos equipos dejarán todo en el estadio y este partido lo podrás disfrutar a través de la señal de televisión por 2DN. Y por vía streaming podrás verlo por BIX más Premium y 2DN App y Fútbol. Así que ahora que ya sabes dónde y en qué canal se podrá ver este partido en vivo e indirecto, coméntame. ¿Tú quién crees que termine ganando? Déjame tu respuesta aquí abajito.